Es que Sammy el ha molado, Sammy el ha molado, bacane, presentando a nosotros mismos, los novatos que se montan y se pautan Coqueteándome, desea que esta noche te saque a perrear, con tu mirada dice que estás exigida, que Sammy el ha molado a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Y coqueteándome, desea que esta noche te saque a perrear, con tu mirada dice que estás exigida, que Sammy el ha molado a ti te va a tocar, te vamos a desafiar A la hora cero, métele rabias al chandungueo, sale la bola a los peromeros, los que te ponen viejos ni te echen caramelo, los corales de la verdad se van a fuego, los que no se quita, te cantan y te cita, te rezan la boquita y te das una guadita mamacita, los robados que se montan y se pautan, los bellacos que en la pala te levantan, te cantan que te asocien, te toquen y se provoquen, que te pasen bigotes por el medio en los burlotes y te les explote, que se suban las palas y que comiense a roce, y agárale la naiga pa' que se lo goce, Porque te amo bien, desea que esta noche te saque a pelear, con tu mirada dice que estás exigida, que sale la bola o a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Porque te amo bien, desea que esta noche te saque a pelear, con tu mirada dice que estás exigida, que sale la bola o a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Y si la piel se salgo rosa loca, y ya te toca porque un pico en tu nariz se abre bien la boca Tu querías peñaqueo, ma y ahora te toca, verás como amor la guisa mi teletroza Te bajas el viaje, tú pagas el ceaje, ma pa' que te luzcas, de la cama tú me seduzcas Que yo sé que tú eres de la que con el sexo te me empuja y te voy a darle la madre pa' que no te luzcas Si te me asusta y te me disgusta, ma, pero te estás soltando y yo sé que te gusta Pero te estás soltando y yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Porque te amo bien, desea que esta noche te saque a вариант Con tu mirada dice que estas es ilusión, que sabe el amor a lo que a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Porque te amo bien, desea que esta noche te saque a250 Con tu mirada dice que estas es ilusión, que sabe el amor a lo que a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Tú también te amor la ojal ¡Nolo! Amor la Que nos apunten un honro, mi hermano ¿Quién nos va a desafiar? Balboza Y Sammy, que la mola Balboza